Saludos, muchas felicidades y bienvenidos a Estilo Saludable de Supermercados Econo. Comenzamos un nuevo año y con él llegan las resoluciones y cambios en nuestra alimentación. Es por eso que hoy te pregunto, ¿conoces cuáles son los beneficios del desayuno? Hoy te decimos. El desayuno es la recarga de energía y nutrientes luego de haber pasado un periodo entre 8 a 12 horas sin haber ingerido alimentos, hay uno que va alineado a nuestro ciclo circadiano. Se ha visto que personas que desayunan de forma regular aumentan las posibilidades para alcanzar requisitos de nutrientes como calcio, potasio, folato, hierro, B12 y fibra, que muchas veces son difíciles de ver lograr cuando hacemos un recordatorio de 24 horas en nuestros pacientes. Algunos de los beneficios del desayuno son mejorar la concentración, especialmente en nuestros niños, salud cardiovascular, digestiva y ósea por la combinación entre micro y macro nutrientes, niveles de glucosa en sangre estables al promover el balance y la variedad, mejor rendimiento deportivo, ya que estamos proveyendo energía a nuestro cuerpo y calidad de tiempo en familia. Lo mejor es que no hay un desayuno ideal o perfecto, puede ir desde lo más sencillo hasta lo más elaborado. Si bien es imposible decir que el desayuno es la comida más importante del día, el distribuir o lograr una variedad de nutrientes debe de ser una de nuestras metas, siendo el desayuno un excelente comienzo. Recuerda que con estilo saludable promovemos la buena y sana alimentación. ¡Hasta la próxima!